Hoy tenemos una... el gobierno anterior dejó una deuda pública de 245 mil millones de dólares. Hoy en cuánto está? ¿Lo estamos pagando eso o no? No, no, no. Con la deuda hay que tener cuidado con lo siguiente. La Argentina no logra siquiera pagar los intereses. Lo refinancia y toma más deuda. De los 245 mil que dejó Cristina, la deuda va a cerrar este año en 330 mil. Quiere decir que estamos en 85 mil millones de dólares más. Y en el presupuesto 2018 dice que va a aumentar en otros 50 mil millones de dólares más. Esa parte, vuelvo a sentir, 250 mil responsabilidad anterior del gobierno. Estos 85 mil son propios del actual gobierno. Bueno, tenemos que hacer esa diferenciación en cada uno de los rubros. Recibió una economía con una inflación que estaba en ese momento en cuanto Kicillof la dejó en el 25, 26%. Con el CEPO. Con el CEPO. Este gobierno, primer año, la tuvo en el 41. Este año cerraremos en el 25. Sin el CEPO y con menos tarifas subsidiadas. Pero con más atraso cambiario, con dólar más barato. O sea, tenemos 25 con un dólar muy barato que ayuda a que la inflación sea más baja por la importación de productos. Sí, acá los precios aumentan mucho y la importación de productos es muy elevada. Bueno, es difícil hacer las comparaciones porque son políticas distintas. Hay una parte, insisto, es herencia. Hay otra que es ya responsabilidad del propio gobierno. Sí, Ismael recién... No, perdón, Mariana. Ismael, recién decías, bueno, lo que es la discusión de si el salario es ganancia o no. Recién hablamos de las deducciones del aguinaldo. Ahora, el aguinaldo es justamente un derecho adquirido de los trabajadores. Es un bono que antes era un pago voluntario que viene, bueno, desde la época de Perón, del 45. ¿Vos creés que el aguinaldo tiene que pasar por un tributo? O sea, todos entendemos que, bueno, que reduciéndole este impuesto a las empresas, a largo plazo puede llegar a haber una mayor tasa de empleo. Pero ahora, ¿el tributo tiene que ser...? Perdón, el aguinaldo, ¿tiene que pasar por un tributo? Hay muchos tributos que hay que discutir por completo. No puede ser que el IVA esté en el 21%. Y el IVA es un impuesto al consumo. ¿Y quién paga más IVA en proporción? La gente que menos gana. Claro, gasta todo. Porque gastan el 100%, lo tienen que dedicar a la compra. Y entonces, ¿qué pasa? El IVA estaba en el 13%. Domingo Felipe Cavallo lo elevó al 18%. Y después se lo elevó al 21%. Ahora, estaba en el 13%. Entonces, la gente de menos recursos, justamente por lo que dice, que está señalando él, la gente de Rirula gasta el 100%. Entonces, ¿qué pasa? Queda totalmente grabado con ese impuesto. No solamente eso, Ismael. Un impuesto que paga igual porcentaje, el que más tiene que el que menos tiene, es regresivo, digamos. Lógicamente. Además de lo que estás planteando del destino del dinero de cada uno. Pero bueno, ahí justamente el gobierno planteó una reforma impositiva. ¿Cómo ves la reforma impositiva que planteó el gobierno? Bueno, en esta reforma impositiva... Que también es lo que se está discutiendo ahora en el Congreso. También forma parte de la discusión. En la reforma impositiva, básicamente lo que hay es lo siguiente. Baja ingresos brutos. Pero te aumenta el impuesto inmobiliario. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el ingreso bruto es un impuesto a la venta y el otro regraba directamente la vivienda. Ya sea propietario o seas inquilino. Porque el propietario cuando te lo alquila, evidentemente, si a él va a pagar más del impuesto inmobiliario, etc. El impuesto inmobiliario está aumentando ¿cuánto? Entre 60 y 70%. Es inmobiliario rural y urbano. Ahora salieron los ruralistas a quejarse porque el impuesto inmobiliario rural está aumentando un 60%. Hay quejas en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, acá también hay otra redistribución. Bajo por acá, pero te estoy colocando más por este lado. Otra cuestión que está en la reforma impositiva y que me llama la atención. Decimos que el sistema previsional está en una situación crítica. Se reducen las contribuciones patronales que van a la seguridad social. Entonces, la seguridad social va a tener menos recaudación, menos ingresos, cuando al mismo tiempo el gobierno dice que está en una situación crítica. La teoría del gobierno es que si bajan las contribuciones patronales, se va a crear en el futuro más empleo porque va a haber una disminución de las cargas que paga el empleador. Yo digo, puede ser, pero eso es a futuro. Lo concreto es que si se aprueba la reforma impositiva, al mes siguiente en la ANSES va a entrar menos plata. Lo otro es una promesa que no depende solo de las cargas sociales, porque la creación de empleo depende de muchos factores. Por ejemplo, que haya inversiones, que se reactive bien la economía, miles de otros factores, no solamente está el tema de la carga. Ahora, a lo inmediato se va a agravar la situación de la ANSES, porque va a tener menos ingresos. Y después van a venir que como la ANSES tiene menos ingresos, tengo que hacer un ajuste en las jubilaciones. Ya nos empezamos a deprimir. No, no, no. Ya empieza la curva de la ANSES. No, no, pero yo quiero mostrar... No, Mariana, quiero mostrar la incoherencia, la inconsistencia del discurso. Así como no le da la matemática entre 5,7 y 14,5, hay otras inconsistencias también. Esta es una de ellas. ¿Qué pasa con las jubilaciones de privilegio? Bueno, en las jubilaciones de privilegio es otro problema. Yo estuve indagando bien a fondo el tema últimamente. Saqué hace poco una nota con declaraciones de Emilio Basavilbas, o el titular de la ANSES, que es lo siguiente. En las jubilaciones de privilegio se mete en la bolsa todo. ¿Qué es todo? Tenemos el régimen general, que es todo nosotros lo que aportamos. Pero hay algunos sectores que tienen regímenes especiales. Por ejemplo, el que hace tareas penosas o gravosas para la salud, etcétera, y que puede generar un envejecimiento prematuro. Un minero. Un minero. Trabaja bajo tierra, no se puede jubilar a los 65 años porque o no llega o la expectativa de vida es muy baja. Entonces tiene un régimen especial que le permite jubilarse varios años antes. Eso estrictamente no se la puede calificar de jubilación de privilegio. ¿Cuál es el privilegio? Trabajo insalubre. ¿Cómo? Trabajo insalubre. Es trabajo insalubre. Así hay un montón de actividades que están en esa situación. La más numerosa, la más importante, es la de docentes. Si un maestro está más de 10 años al frente de una clase, se considera... Insalubre. Insalubre, que ya eso no puede ser. Y entonces hay un régimen docente especial que le permite jubilarse a las mujeres con 57 años y 60 años los varones con 25 años de aporte si 10 años estuvieron al frente de una clase de alumnos en forma consecutiva. Ese sistema, muchos dicen, es un régimen especial, no es de privilegio. Pero como tienen el derecho al 82% móvil, en lugar de descontarle el 11%, a esos docentes le descuentan el 13%. Dos puntos más. Con esos dos puntos más, se dijo en su momento que compensaba el hecho de que se jubilen unos años antes. Como durante 25 años va a estar aportando dos puntos más, compensa. El titular del ANSES me dijo a mí, salió una nota que yo escribí en Clarín, dijo, yo no la considero una jubilación de privilegio, sino un régimen especial que toma en cuenta la situación especial o peculiar o particular que tiene la actividad docente.